Todo es distinto, estoy en otro lugar Me siento extraña, no logro deslifrar Siento que estoy luchando por algo, no entiendo, no puedo explicar Algo que te dice en mí, debes continuar Oigo mi nombre y no puedo contestar Es un mal sueño, no puede ser real Siento que estoy luchando por algo, no entiendo, no puedo explicar Algo que te dice en mí, debes continuar Ahora entiendo que está pasando, ahora empiezo a recordar Y es mi vida la que he de salvar Tengo llegada a mi destino, para volver a respirar Y es mi vida la que he de salvar Tengo llegada a mi destino, para volver a cantar Tengo llegada a mi destino, para volver a vivir Ahora entiendo que está pasando, ahora empiezo a recordar Ahora entiendo que está pasando, ahora empiezo a recordar Y es mi vida la que he de salvar Tengo llegada a mi destino, para volver a respirar Y es mi vida la que he de salvar Tengo llegada a mi destino, para volver a cantar Y es mi vida, oh mi vida, es mi vida Es mi vida, es mi vida, es mi vida Mi vida